De vuelta con mucho más de Primera Página, el ingeniero Wiston Cavas, presidente de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Venezuela, continúa con nosotros, recuerden su participación a través de arroba Primera Página. ¿Tiene cuenta en redes sociales, ingeniero? Sí, tuite, arroba Wiston Cavas Riff. Arroba Wiston Cavas Riff, con B de Venezuela, al final. Dejamos pendiente antes de irnos a la pausa, ingeniero, para tratar de entender lo que está pasando con el Servicio Eléctrico Nacional. Autoridades del Ministerio de Energía Eléctrica han detectado y han denunciado además a personas que han quedado heridas, algunas incluso fallecidas, presuntamente en la ejecución de planes de sabotaje al Servicio Eléctrico Nacional. Sin embargo, hace ya más de un año, dos años, se habló de la militarización de zonas importantes del Servicio Eléctrico Nacional para evitar precisamente esos actos de sabotaje. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Toda la infraestructura eléctrica nacional está resguardada por la Fuerza Armada Nacional. Es prácticamente imposible que entre un ciudadano común y corriente a una instalación del Sistema Eléctrico Nacional. Los accidentes que han ocurrido son producto, no de un sabotaje, sino de gente desesperada que va a robarse el servicio eléctrico para iluminar un sector de la población o determinada población. No puede ser eso tomado como una constante de las fallas ocurridas en nuestro sistema eléctrico. Hace como un año o dos años, una comisión de la Asamblea Nacional intentó llegar a los portones de la central hidroeléctrica El Guri y no la dejó pasar la Guardia Nacional. Es una evidencia de que eso está militarizado. Las causas del funcionamiento de nuestro sistema eléctrico no es por sabotaje, es por impericia, es por falta de inversión, es por la desprofesionalización en el sector eléctrico. En este momento, en Guri, por ejemplo, que es el principal productor, por así decirlo, generador de energía eléctrica en Venezuela, ¿está funcionando al 100% de su capacidad? El Guri no está funcionando plenamente de su capacidad. Sospechamos que hay algunas máquinas dañadas producto del verano que ocurrió la vez pasada y hubo una mala operación de nuestra central hidroeléctrica y está operando a un 60-70%, pese a que está lleno. El Guri todavía le ofrece al país cerca del 70-80% de su capacidad. O sea, estamos alumbrados, tenemos energía eléctrica por el esfuerzo del Guri. A pesar de que ese desarrollo hidroeléctrico es del Bajo Caroní, cuando se estaba proyectado y planificado el desarrollo hidroeléctrico del Alto Caroní, que no sé quién le vendió a las autoridades nuestras que ese desarrollo no había que hacer y hoy estamos padeciendo el no haber construido ese desarrollo hidroeléctrico. Está el caso de Tocoma, una central hidroeléctrica que está aguas abajo del Guri y está apagada en un 90% y no se ha instalado ni una turbina. ¿Y por qué está apagada? Habrá que preguntarle a las autoridades. La Asamblea Nacional en su informe de la comisión que discutió el caso detectó sobreprecios importantísimos en esa obra y se ha llamado a esa empresa constructora para que le informe al país sobre las condiciones de Tocoma y nadie dé información sobre eso. ¿Y qué información tiene usted, ingeniero, que ha pasado, por ejemplo, con otras alternativas de energía? Se habló hace algunos años de parques eólicos, por ejemplo, en el estado Falcón, de plantas para generar energía solar también. Se habló incluso de ubicar alguna en el estado Apure. ¿Usted tiene información de qué ha pasado con estas nuevas alternativas de generación? La nueva tecnología en energía alternativa son una realidad mundial, existen. En nuestro país estuvo planificado para instalarse en Falcón, en Margarita y en el estado Apure. En el estado Falcón tenemos un gran elefante rojo de unos grandes ventiladores que producen escasamente unos 10, 15 megavatios de los 75, 100 que están instalados allí y nadie conoce a ciencia cierta qué ocurrió con los otros proyectos. Sobre el caso de la energía solar, no tenemos conocimiento de dónde estaba proyectado, pero es una alternativa para los ramales terminales de nuestro servicio eléctrico. Pero si Venezuela tiene un sistema eléctrico vigoroso y poderoso con dos fuentes alternativas muy importantes y muy limpias, sobre todo la parte de la energía hidroeléctrica. Pero el problema existe básicamente en las centrales termoeléctricas que no están disponibles. ¿Usted diría que ese es el principal nudo operativo que hay ahorita en el Servicio Eléctrico Nacional? La poca operatividad que usted denuncia de las plantas termoeléctricas. Ese es un factor importante en la crisis del sistema eléctrico nacional. Por ejemplo, si de 17,000 megavatios termoeléctricos instalados solo disponemos de 4,000, 6,000. Si la línea de transmisión no se le amplia su capacidad, no se sustituye, no se le hace mantenimiento y lo que es peor, a las subestaciones de distribución no se inicia una política agresiva de sustitución de esas plantas, en su conjunto la crisis pasa a ser estructural, no coyuntural. Ahora, ¿qué hacer, por ejemplo, con temas que también es necesario incluirlos en el análisis, el subsidio al precio de la factura eléctrica en Venezuela y lo que tiene que ver también con las tomas ilegales en zonas altamente pobladas del territorio nacional? O sea, no solamente las tomas ilegales, ni el subsidio a las tarifas. Es más caro recoger la basura en Venezuela que pagar la tarifa del servicio eléctrico. No estamos diciendo en el Colegio de Ingenieros que se aumente la tarifa, en lo absoluto. Nosotros hemos diseñado una estrategia sobre el servicio eléctrico y sobre las tarifas. Nosotros creemos que antes de subir las tarifas del servicio eléctrico hay que recuperar el sistema eléctrico, hay que ponerlo a tono para el servicio del país y de los venezolanos. Sin servicio eléctrico, sin electricidad, no se desarrolla en ningún país. Claro, porque si uno de los planes es aumentar las tarifas, va a generar incomodidad en usuarios que viven, por ejemplo, en del Tamacuro, en Monagas, en Trujillo, o Táchira, o Vargas, que les aumenten la tarifa y el servicio es completamente deficiente. Hay daños a los equipos en las casas, en las oficinas, en las industrias. Nosotros le hemos dicho al Gobierno Nacional que nunca nos ha escuchado. Desde el Colegio de Ingenieros le hemos venido haciendo advertencias sobre el estado de precariedad y de fragilidad de nuestro sistema eléctrico. Las tarifas tienen que ser discutidas, las tarifas tienen que ser revisadas, pero una vez que hayamos recuperado nuestro sistema eléctrico. No puede ser que hayan cerrado más de 300 mil empresas e industrias en el país y tengamos un sistema eléctrico en estado de precariedad. Esas industrias requieren del servicio eléctrico para su producción. Vamos a revisar, Ingeniero Cabas, algunos de los comentarios que recibimos a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba, primera página. Uno de ellos lo escribe el señor Car Aguilera y dice lo siguiente, siempre en el sistema eléctrico se han dado robos de material estratégico más la instalación de tomas ilegales. ¿Qué le responde? Eso ha ocurrido en el pasado y en esta oportunidad ocurre de manera recurrente. Se roban cables. Es impresionante cómo los individuos, los ciudadanos, se introducen en los tanques para sustraer el cable. Eso es falta de una política de seguridad, eso es falta de una política integral que permita proteger esos bienes de la nación. En el pasado reciente ocurría, en esta oportunidad está ocurriendo de manera recurrente y permanente. Otro de los tweets o las inquietudes que recibimos, Ingeniero, lo plantea un usuario que se identifica como arroba master zapata y dice la realidad del país es que la capacidad de generación y transmisión eléctrica no ha crecido casi nada, dice el usuario arroba master zapata. Nosotros tenemos una capacidad instalada de aproximadamente 35.000 megavatios. Tenemos 14.000, 15.000 megavatios hidroeléctricos y unos 18.000, 19.000 megavatios termoeléctricos. El problema nuestro es que no estamos en estos momentos en capacidad de generar la energía eléctrica para relanzar el país. No entiendo poco cómo el presidente de la República habla de los motores que hay que impulsar en el país y no habla del motor eléctrico que es el único motor que impulsa la industria y la generación de empleo y empresas en el país. Fíjese que aquí hay otro tema que es interesante añadirlo al análisis, Ingeniero, y lo escribe Nelmar Colmenares. Ella dice, falta mencionar la baja del personal capacitado por los sueldos tan bajos en la industria eléctrica nacional. Esa es parte de lo que hemos llamado la desprofesionalización del sector. Los trabajadores del sector eléctrico de Corpoeléctricos son unos héroes nacionales. Ahí entra un muchacho resengladado de bachiller a Corpoeléctricos y no lo pasan por un centro de adiestramiento. ¿Por qué? Porque está cerrado el centro de adiestramiento de Corpoeléctricos. Los trabajadores de Corpoeléctricos financian la poca gestión de mantenimiento que se hace en el sector eléctrico, porque no le entregan sus guantes de carnaza, sus herramientas para ustedes contar. Son ellos unos héroes y nosotros debemos honrar a esos trabajadores de Corpoeléctricos. Para finalizar, Ingeniero, ¿usted o en representación del Colegio de Ingenieros de Venezuela estarían dispuestos, han solicitado alguna reunión con el Ministro Mota Domínguez para hacerle llegar algunas de las recomendaciones que está planteando aquí hoy? Nosotros desde hace unos 10 años le hemos venido reclamando al Gobierno Nacional que convoque a la Ingeniería Venezolana, que a través del Colegio de Ingenieros nosotros estamos obligados a asesorar al Estado y al Gobierno de turno por nuestra ley, la Ley del Ejercicio de la Ingeniería. Nos obliga, el artículo 22, a ser asesor del Estado y del Gobierno. Y en 18 años jamás nos han llamado para que demos nuestra opinión sobre este problema en particular. Ojalá cambie esa situación. Agradecido. Muchísimas gracias. Ingeniero, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros, el Ingeniero Winston Cabas, el expresidente de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Venezuela, a quien agradecemos su presencia con nosotros en Primera Página la mañana de hoy. 7.46 minutos, vamos a la pausa comercial. No se aparten, al regreso hay mucho más de Primera Página. Gracias. 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 Gracias.